Amigos, amigas, bienvenidos al canal. Soy Mr. Daki. Hoy he venido a hablaros de fulares y bufandas. Muchos sois los que a través de instagram y del canal de youtube me preguntáis Daki, maneras diferentes, formas diferentes de colocarnos la bufanda o el fular de una manera elegante. Muy sencillo, hoy vengo a daros unos cuantos consejos. En primer lugar, es obvio, un fular largo, bien colocado y recto. Esto ya es simplemente elegante. La segunda opción que tendríamos sería cruzar por el cuello para protegernos un poquito uno de los extremos del propio fular. Del mismo modo, podemos hacer esto mismo y como veis, sigue quedando elegante y calentito. Otra opción muy utilizada por todos los caballeros es el que denominaríamos el parisino. Dejamos un hueco aquí, colocamos por aquí y como podéis ver, calentita y adelante. Cuando llevamos abrigo, una manera muy sencilla y taparnos mucho contra el frío es, pasamos por el cuello, así sabemos siempre que lo tenemos bien calentito y cogemos uno de los extremos y lo llevamos hacia la axila contraria y el otro extremo hacia la otra axila. ¿Veis? Si hace muchísimo frío ya, os podéis levantar el cuello y ya. Otra de las formas muy elegante cuando llevamos abrigo es la que denominaríamos ascot. Muy sencillo, como nos colocaríamos un pañuelo ascot. Cogemos la bufanda, la pasamos por dentro, cruzamos un poco y abrimos. Ahora solo tenemos que abrocharnos el abrigo. ¿Veis? Es una de las formas más calentitas y elegantes que existen. Y esto además, si lo aderezamos con un sombrero, una forma de colocar el fular elegante y muy poco conocida es, nos dejamos este lado un poquito más largo, hacemos aquí un nudo, lo llevamos un poco hacia arriba, y pasamos el otro extremo por dentro. ¿Veis? Sí que es verdad que esta es una de las formas de colocar su fular que más llama la atención. La gente, como no la conoce, ve y dice, ahí, un caballero levante. Otra de las formas que a mí me encanta es, abrimos muy el fular, lo colocamos sobre los hombros, y nos cruzamos uno de los lados. Este lo llamamos el greenish wood. Solo te falta acurrucar los ojos y que suene una musiquilla. Muy caliente porque no está para todo el frontal y es muy elevante. Por supuesto, espero que hayáis aprendido alguna forma de colocar su fular que no supierais, y ahora, no olvidéis, suscribíos al canal de Elegancia 2.0, al de Mr. Ducky en YouTube, y seguidnos en Instagram, en el blog, Elegancia 2.0, en Instagram, Mr. Ducky, y nada, que seguimos trabajando por nuestra cerapeza.